Para organizar y para formar su grupo, Alemania también. Un periodista nos platicaba el tema de que se trató de negociar entre la Federación y la Bundesliga para llevar jugadores a estos Juegos Olímpicos. Y al final llegaron a la conclusión de que cada equipo podía prestar hasta dos futbolistas, nada más, entendiendo que en dos semanas arranca la Bundesliga. Un estadio con mucha seguridad y lejano al Hotel Cede. Lo mismo le pasó a Alemania por la tarde. Entrenarían en un club, pero el COI le dijo no y le asignó una cancha oficial. El técnico alemán también tuvo problemas para armar su equipo. Será hasta el miércoles cuando México y Alemania entrenen en este estadio. Por lo pronto hoy cerrado para los últimos detalles de seguridad. La policía civil y la marina se hicieron cargo del inmueble.